Estoy ya con Gustavo Becker. Don Gustavo Becker. Buenos días. Buenos días. Colón paralizado, entonces, sin transporte en ninguna de las rutas. Bueno, mire, nosotros tuvimos, como dijo el compañero Nicho Ortega, el sábado que tuvimos la asamblea en Santiago. Latimosamente, este tipo de opiniones no me gusta darlas, pero tengo que darlas. Mire, nosotros en Colón hay 12 rutas. Y de las 12 rutas hay 10 que están paradas totalmente. ¿Cuáles son las que están funcionando? Las únicas que están funcionando son las rutas de Panamá-Colón. Son las únicas, además, se están metiendo en algunas rutas que no les corresponde y entendemos el por qué. Ahora mismo hemos recibido llamadas de que hay problemas serios, serios de gran cantidad de gente en Costa Arriba, que está poniendo el paro, Costa Abajo. Acá estamos hablando del área de Portobelo, no hay transporte. Estamos hablando también de acá del área de Milla 20, lo que es Buenavita, Salamanca, Quebradabonita. O sea, no hay transporte en 10 rutas aquí en la provincia de Colón. La pregunta es, ¿usted es en Colón? ¿Cuál es la reivindicación que están exigiendo? No solamente en Colón, esta fue una cuestión, un consenso unánime. Estamos hablando de las siete provincias, estamos centrados en lo mismo. ¿Cuál es? Que nosotros no podemos importar vehículos como antes nos permitía, hasta que llegó el gobierno anterior que lo eliminó, buses escolares, que son los que realmente dan la seguridad a nuestros estudiantes. Esos buses escolares lo impidieron la introducción por la cuestión de la introducción del Metrobús y vale la redundancia. El gobierno anterior evitó la introducción de esos vehículos para cuidar la seguridad jurídica del Metrobús. Pero ¿quién cuida la nuestra? Ahora mismo, a raíz de que no pueden entrar esos vehículos, no hay pieza, no hay nada para poder poner esos vehículos a correr nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, que no estábamos prestando un servicio acorde, porque no vamos a decir que lo estábamos prestando acorde. Ahora estamos peor, porque no tenemos la facilidad de introducir los vehículos y mucho menos reparar los mismos. Ese es el punto número uno, el cual le tocamos, íbamos a tocar a la Presidenta de la República ayer a las seis, cinco de la tarde, disculpe, nos dijo que no iba a recibir y cuando llegamos, nunca fue verdad. Además de eso, ¿ustedes en Colón también están sufriendo como transportistas a los piratas? Ah, no, hermanito, mire, la piratería nació en la provincia de Colón hace 45 años. De ahí se ha proliferado a la otra provincia. Aquí estamos viendo una competencia leal en cualquier cantidad de paneles de zona libre a un empresario de zona libre. Se están prestando para esa sinvergüenzura. Y entonces, ¿qué resulta? La Autoridad del Tránsito y el Transporte del Terrestre nos regula a nosotros, a nosotros que estamos pagando dos placas, etcétera, etcétera, nos paran, nos infeccionan y los piratas lo dejan para tal como que si hubiera una placa estatal. Entonces, ya eso ha unido con el aumento de combustible, que una funcionaria del gobierno dijo que el combustible no iba a subir en dos años, pero ya lleva prácticamente ocho veces que aumentó. Una a todo eso, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Ustedes no están subsidiados con el diésel? Para nada. ¿No? Para nada, no estamos subsidiados en nada, ni en pieza, ni en diésel, en nada. O sea, más si el Metrobús. O sea, quieren incentivar a una empresa extranjera y los nacionales, no sé, hay un, yo digo como que hay un sistema como para sacarnos del área, que nosotros no lo oponemos si nos quieren sacar del área, pero que nos diga la verdad, pues. Claro. Si nosotros no hacemos la medida, pero hicieron cosas que no queríamos, créame, Fernando, no queríamos, Fernando, hacer esto. Y prueba de ello es que nosotros fuimos a la presidencia ayer. Sí. Supuestamente no íbamos a recibir, pues el ministro de la presidencia dijo que el presidente acababa de terminar una reunión y tenía que salir a hacer una diligencia. Cuando por lo menos podía llegar y decirle, bueno, muchachos, vamos a hacer algo. Hoy no puedo, vengan tal día. Pero no, nada de eso. Ahora quienes sufren, como siempre, los usuarios y cosas, y aprovecho la oportunidad para pedirle mil disculpas. No queríamos hacer eso. Y quiero aclarar algo, Fernando. Por ahí anda una persona tratando de desigresar el movimiento. Nosotros no estamos pidiendo aumento de tarifa, ni tampoco estamos pidiendo más cupos. Eso es lo que están diciendo para que los usuarios vengan en contra de nosotros. Eso es una completa falacia y mentira. La pregunta es, ¿son 24 horas prorrogables? Bueno, la parada prorrogable no se mencionó. Ahora mismo los compañeros Nicho y la Junta Directiva están reunidos en la Gran Terminidad de Transporte, esperando una llamada del presidente de la República. Pero yo sí quisiera que nos despojemos de cualquier tipo de arrogancia y llame al compañero Nicho para que nosotros podamos sentarnos y levantar esto. Porque, como dije, ¿a quién perjudicamos? Al mismo de siempre. Así que no le puedo hablar del ciudad de prórrogable. Eso lo decidirá cuando estamos reunidos allá en Panamá.